Pero no tienen 62 votos, tienen 59 votos los armadores de la industria automotriz, no han comprado más votos, por eso es muy importante los votos en favor de los tres senadores de Sinaloa. Si no alcanzan los 62 votos, la reforma de la Cámara de Diputados pasa en automático y tendríamos una ley que regularizaría carros chocolates. Gracias por ver el video.